Siguiendo con los mil más juegos, en este caso toca Animaniacs para Super Nintendo. Esta es una caja repo de la versión europea, hecha a la medida del cartucho para que se conserve mejor. Y bueno, aquí lo tengo. Y pues hay una historia muy interesante respecto a este cartucho que les voy a contar en unos momentos. Lo primero que les puedo decir es que, bueno, basado en la popular caricatura de los años 90, Animaniacs, desarrollado en esta versión por Konami y publicado por Konami, fue lanzado en Norteamérica, la versión de Super Nintendo en junio de 1994. Digo Super Nintendo porque también hay una versión de Genesis, una versión de Mega Drive o Genesis, y una versión de Game Boy, que fueron lanzadas, en el caso de la de Sega en el 94 también, pero en mayo, y el caso de la de Game Boy en julio. Esas no las tengo, solamente tengo esta versión aquí bastante bien cuidadita. Este cartucho, de hecho tiene esta bolsa, pues para cuidarlo un poquito más. Una de las cosas que vale la pena mencionar antes de llegar a la parte de los precios y esas cuestiones, es una variante que tiene este videojuego. Este videojuego fue en parte ensamblado, o sea, hay ciertas tiraje que fue ensamblado en México, y tiene la particularidad, al igual que algunos otros juegos que les he mostrado, de tener en esta parte la cuestión de Made in Mexico y la M del principio. Esta versión es una versión hecha en Japón, ensamblada en Japón. La variante que les estoy diciendo, la de Made in Mexico, bueno, ensamblada en México, es la más popular, la más fácil de encontrar en México. Sin embargo, pues esta es una versión que supongo trajeron desde Estados Unidos, digo, yo la compré obviamente seminueva, y que dada esa circunstancia, pues entonces, pues no tiene ese grado de rareza. O sea, es complicado explicarlo, pero en México es más fácil encontrar el ensamblado en México, y en el mundo, en Estados Unidos principalmente, es mucho más fácil encontrar esta versión que es la americana. En mi caso, pues obviamente es un cartucho que seguramente viene desde los Estados Unidos en forma de Falluca, y que por lo tanto, pues entonces tenemos un videojuego que llegó a México sin ser ensamblado en México. En cuanto a precios, en cuanto a precios de este videojuego, bueno, antes de hablar del precio y de la rareza que tiene el videojuego, el videojuego es una especie de 3D bastante interesante, porque tiene como esta opción de ir con los tres personajes, es 3D entre comillas, es un plataforma, tiene algunas partes donde sí parece un 3D como si fuera un video mob, y es de ir con los tres personajes y puedes ir intercambiándolos, haciendo algunas cosas. Lo que pasa es que al principio el videojuego tiene algún problema en cuanto a la forma de juego. El primer nivel es un tanto confuso, no es difícil, pero es confuso, y mucha gente ahí se quedaba atorado y no seguía avanzando en la historia. Es un juego más o menos difícil por eso, por las mecánicas que tiene. El videojuego tiene una rareza del 32%, y en cuanto a los precios de este videojuego, pues ha ido aumentando en los últimos meses. Desconozco por qué, pero sin que sea un videojuego caro. El Luz, como lo tengo yo, en unas condiciones más o menos como esta, y esta versión que es la americana, 7 dólares con 50 centavos, completo con su caja original. Esta es la caja, insisto, europea. Es la caja de PAL, perdón, y no es la caja original. Obviamente está hecha a la medida. 25 dólares con 20 centavos, y nuevo completamente en 43 dólares. El pico más alto de este videojuego, en cuanto a precios, lo logró en el año de 2013, cuando en junio del 2013 alcanzó los 116 dólares. Se vendió uno en 116 dólares, la verdad es que no lo vale. Pero bueno, hay gente que sí los paga. Nuevo, cerradito. Y pues en cuanto al precio de los completos, pues ha estado variando, tanto que en algún momento fue más caro conseguir un juego completo, se pagó más por un juego completo que por el juego nuevo, lo cual es ridículo también, pero bueno, así se mueven los mercados. Acuérdense que todos estos precios se pueden consultar, y la variante de los precios se puede consultar en pricecharting.com, ahí para que vean más o menos la variante temporal de los precios. Pero bueno, muchas gracias por haber visto este video. Adiós.